Y hablando precisamente de gastos superfluos que el gobierno de Martín Vizcarra piensa recortar, un punto a tomar en consideración ha sido el de los viajes. En algunos casos, valgan verdades innecesarios, tal como nos lo van a mostrar Carla Musky y Cristian Loaiza en el siguiente reportaje. Gracias por ver el video. La compra de un pasaje Lima, París, Lima, por un monto de 11.300 dólares, es decir, casi 37.000 soles, solo por adquirir un boleto de avión. Viajes internacionales de servidores y funcionarios del Estado que sumaban ya millones de dólares en solo cuatro meses. En lo que va del presente año. Por ejemplo, haciendo una revisión de las normas legales, de enero a la fecha se ha gastado aproximadamente, o se ha asignado ya un gasto de casi 5 millones de dólares. ¿Ok? Estamos hablando de 18 millones de soles. Mediante esta otra resolución ministerial, se autorizó que dos funcionarios de PROM Perú viajen a la ciudad de Londres para participar de un evento denominado Project Gastronomía, Gastronomy and Multisensory Design 2050. ¿De qué trata esto? De explorar la gastronomía, escuche bien, y el sistema alimentario del mañana. La gastronomía del 2050. ¿Y sabe usted cuánto gastó el Estado por enviar a estos dos funcionarios de PROM Perú a esta feria casi, casi futurista? Entre pasajes y viáticos, gastó un total de 7.500 dólares, es decir, casi 25.000 nuevos soles por asistir a este evento. ¿Qué es lo peligroso de esto? El tema es que haya un uso y un abuso, como estamos viendo, de viajes que son generados con probablemente, sin ninguna justificación realmente importante. Solo en 2018, 900 funcionarios y representantes del Estado abordaron un avión, armaron maletas y se fueron del país con cargo al Tesoro Público. En papel, todo tiene un porqué, una supuesta justificación de vital importancia para que, papá Estado, dé luz verde al desembolso de miles y miles de dólares por cientos de viajes. Pero, ¿cuántos de estos viajes son realmente indispensables? Autorizar el viaje a la ciudad de Santiago, Chile, al evento Wings or Change 2018, bajo el lema, celebrando la magia de la aviación, se discutirán temas claves que impulsen el futuro de la aviación. Pasajes por dos, 1.489 dólares. Hemos hecho un recorrido del presupuesto público y hemos encontrado gastos no productivos. Gastos, por ejemplo, exagerados en consultorías, alquileres de locales carísimos, cantidad de viajes improductivos, porque viajaban y viajaban y no sabíamos qué traían de nuevo para aprender. Y los peruanos seguíamos siendo presa del gasto irresponsable. En teoría, todas las entidades públicas deberían privilegiar la austeridad del gasto fiscal. En la práctica, eso no sucedía. Existe para el Estado una escala de viáticos por zonas geográficas, montos en dólares que son desembolsados de acuerdo al continente al que el funcionario se desplaza. Así, por ejemplo, si el viaje es a Medio Oriente, el funcionario recibe 510 dólares por cada día que dure la misión oficial o el evento en ese lugar. Si el viaje es a América del Sur, el funcionario recibe 370 dólares por día. Si el viaje es a Asia, el servidor público recibe 500 dólares. Si es al Caribe, recibe 430 dólares por día. Si es a Europa, recibe 540 dólares. Y si es a Oceanía, recibe 385 dólares por cada día de viaje. Pero lejos de intentar aprobar menores asignaciones por concepto de viáticos, tal y como lo exige la ley, la mayoría de funcionarios prefiere recibir el máximo monto posible, incluso recibir dinero adicional por los llamados gastos de instalación y traslados, que si bien están normados, no necesariamente se justifican en todos los viajes. Así ocurrió con María del Rosario Uriah Toro, jefa de la dirección de normalización del Instituto Nacional de la Calidad, INACAL, quien viajó hasta Jamaica por solo seis días, pero en la práctica recibió viáticos por siete. La funcionaria del INACAL recibió 430 dólares por cada día que duró el viaje y además otros 430 dólares por concepto de instalación. ¿Qué es esto? Es un desembolso que le sirve al funcionario para, entre otras cosas, solventar los gastos que se puedan presentar durante el tiempo de espera o escala en los aeropuertos. Aquella vez, la funcionaria tan solo hizo cuatro horas de escala en Panamá para llegar a su destino final, el fabuloso y lujosísimo Hotel Hilton de Montigo Bay en Jamaica. Este corto tiempo de espera, sin embargo, bastó para disponer de los 430 dólares de viáticos por instalación y traslados. ¿Cuánto habría gastado finalmente esta funcionaria? 4.046 dólares. Al cambio, 13.200 soles por un evento que no parecía ser de excelsa necesidad. La semana Copant 2018. Evento que además se llevó a cabo en el mismo Hotel Hilton donde estuvo hospedada. Es decir, ni siquiera habría tenido la necesidad de salir del hotel y movilizarse. De hecho, que hay funcionarios que viajan seis días y probablemente tengan dos días de obligaciones formales y los otros días quedan sin turismo. Porque eso es lo que va a decir el ciudadano si es que no se transparentan estos gastos. Se van de viaje con mi plata. Exactamente. Otro ejemplo. El pasado 31 de enero de 2018, el Ministerio del Ambiente a través de esta resolución ministerial autorizó el viaje de un funcionario de la UEFA hasta el continente de Oceanía, específicamente hasta Papúa, Nueva Guinea. Para ello, se tuvieron que comprar pasajes internacionales por un monto de 6.855 dólares. Más o menos al cambio, 23.000 nuevos soles. Y se entregaron como viáticos por seis días, 2.310 dólares. Al cambio, 7.500 soles. En total, se realizó un gasto de aproximadamente 30.000 nuevos soles. ¿Y cuál era la vital necesidad? Asistir a una serie de eventos para intercambiar experiencias sobre mejores prácticas y metodologías en todo tipo de temas, desde capital humano, pasando por el desarrollo de las MIPES, hasta el cuidado del océano, por cada economía que conforma el APEC. Viajes y gastos interminables, con el visto bueno de cada entidad pública, sin que se tome conciencia de cuánto realmente se está derrochando día a día. Solamente un ejemplo de cómo el Estado da luz verde para el despilfarro de dinero en viajes. Mediante esta resolución ministerial, el pasado 27 de marzo de 2018, la PCM autorizó la compra de un pasaje Lima-Paris-Lima por un monto de 11.300 dólares. Es decir, casi 37.000 soles, solo por adquirir un boleto de avión. Ciertamente, es París uno de los destinos más frecuentes de funcionarios que salen del Perú por comisión de servicios o encargaturas especiales. Yvo Gaglufi, presidente del Consejo Directivo de Indecopi, hace poco también estuvo en París, hospedado en el hotel Élises Union. El pasado 27 de marzo del 2018, la entonces presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Arauz, autorizó su viaje a la capital de Francia para participar de las actividades por la 95 sesión del Comité de Políticas del Consumidor. Un viaje que se aprobó con 20 días de anticipación a la realización del evento, pero cuyo boleto de avión costó, según el peruano, casi 37.000 soles. Sobreprecio o desidia a la hora de cotizar los pasajes de avión. Directo, Lima-Paris-Lima, le estaría costando 1.500 dólares dentro de este mismo mes. Hoy se sabe, sin embargo, que el presidente del directorio ejecutivo de Indecopi afortunadamente tuvo la consideración de no gastar los 11.300 dólares que PCM le puso a disposición sin ningún miramiento. Su pasaje de avión costó 3.000 dólares. En todo caso, significó o no esta compra un ahorro para el Estado. Y lo otro es que el Estado estaría cubriendo los gastos de los funcionarios que durante el vuelo, porque tú autorizas un viaje por cinco días, pero de esos días probablemente dos o tres estés viajando. Y los viáticos obviamente cubren los gastos de la presentación durante los cinco días completos, aunque estés volando. Optimizar los gastos, quitar la grasa de las finanzas públicas es el objetivo de la era Vizcarra. No solo se recortarán los gastos superfluos por consultorías o alquileres de lujosísimos locales institucionales. Se eliminarán los viajes al exterior que representan un altísimo costo para el Estado y no son ultra necesarios. En ese sentido, la lista es larga. El pasado 7 de marzo del 2018, por ejemplo, la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, SUNARP, la misma que gastó más de 30 millones de soles por rentar exclusivas oficinas en San Isidro, autorizó un repentino viaje a Washington, D.C., Estados Unidos, para participar en el Annual World Bank Conference on Land and Poverty, una reunión donde se discuten tendencias internacionales en materia de tierras. No solo viajó la defenestrada superintendenta Angélica María Portillo Flores, también la subdirectora de Catastro Registral y rogando ambas un gasto al Estado de casi 40 mil soles por cinco días de viaje. Fortalecimiento del desempeño institucional. En esa misma línea, el ministro de Justicia, Salvador Heresi, autorizó el viaje de su viceministro de Derechos Humanos a la ciudad de Ginebra, Suiza, para participar del 95º periodo de sesiones para la eliminación de la discriminación racial. Según el Minjus, una reunión a la que era obligatorio asistir. La resolución se publicó tan solo tres días antes de iniciar el evento en Ginebra, Suiza. Y por ello, todo el viaje encareció. Los pasajes costaron 4 mil 45 dólares, que al cambio son 13 mil soles. Y los viáticos sumaron 3 mil 240 dólares, más o menos 10 mil 500 soles. En total, 23 mil 500 soles por el viaje de un solo funcionario. ProPerú, una de las entidades más viajeras por su condición de promotor de la marca país, estuvo presente en una infinidad de ferias en todo el mundo, impulsando incluso artículos de decoración y regalo. Hace dos semanas, estuvo también en la Gastronomy and Multisensory Design 2050 o la Gastronomía del Mañana en el Reino Unido. Y todo, por supuesto, con cargo al Estado. ¿Y sabe usted cuánto gastó el Estado por enviar a estos dos funcionarios de ProPerú a esta feria casi, casi futurista? Entre pasajes y viáticos, gastó un total de 7 mil 500 dólares, es decir, casi 25 mil nuevos soles por asistir a este evento. ¿Tres funcionarios? ¿Era necesario que vayan tres funcionarios? O sea, limitemos el número de viajes, responsablemente, no dejemos de hacer un carnaval de gastos. ¿Quién verifica? ¿Quién controla estos gastos? ¿Hasta cuándo, digamos, vamos a ser presas del gasto irresponsable? El gobierno ya detectó una millonaria fuga de dinero en gastos superfluos. Lo que se busca ahora es eficiencia en el gasto. Simplemente, no podemos gastar más de lo que tenemos. Una regla de oro de la economía que a partir de ahora sí se tendrá que respetar. Viajes innecesarios, consultorías innecesarias, alquileres de vehículos o también de locales fuera del lugar, pues, a poner orden porque la austeridad, se supone, ya llegó. Hacemos una brevísima pausa.